Hola, 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 buenos días, ah, buenas tardes ya, ¿cómo están? ¿Quién anda por aquí? Bienvenidos a una sesión más de yoga por Deporte Unama. Bien, pues estoy viendo cómo se van conectando, vamos a esperar un poquito más. Háganme saber si me ven bien, si me escuchan bien. Hola, Ángeles, ¿cómo estás? Rosalinda, listísima, muy bien. Mientras esperamos a que se conecten más personas, les comento, hoy vamos a hacer una clase donde vamos a ocupar una pila de libros. Normalmente en yoga, bueno, se utilizan tabiques. Este tabiques que tengo aquí es de madera, también los puedes encontrar como de foamy, pero si tú no tienes tabiques, vamos a utilizar una pila de libros, más o menos con unos 15 centímetros de alto, para que entonces vayan a buscar sus libros y podamos empezar. Tratamos de que no sean libros muy pesados, para que no nos cueste trabajo moverlos, porque pues en realidad el tabique no es muy pesado, lo podemos estar moviendo, pero los libros no tanto porque son pesados. Entonces, para que vayan a, eh, vayan por su pila de libros antes de empezar, ¿les parece? Mientras esperamos aquí que se vayan conectando más personas. Y, este, y bueno, nuevamente para los que van llegando, vamos a utilizar hoy una pila de libros de más o menos unos 15 centímetros de alto, ¿va? Para que entonces se preparan con la pila de libros y podamos empezar en la clase sin interrupción, así que te das que parar. Bueno, pues espero que están teniendo un excelente día. Yo soy la instructora de yoga Solimar Adame, y hoy vamos a trabajar una secuencia que va a estar enfocada a la fuerza en el abdomen. Entonces, va a ser una secuencia fuerte, porque, bueno, pues necesitamos mucha, mucha conciencia del abdomen, pero pues recuerda que en yoga se utiliza todo el cuerpo. Todo el cuerpo está participando en la, en la, eh, en poner las posturas y, eh, y pues vas a tener la fuerza en piernas, vas a tener fuerza en brazos, no vamos a hacer mucha fuerza en brazos, mucha fuerza en piernas, pero centrándonos en el abdomen. Entonces, eh, me espero un poquito más. Hola, Lulu. ¿Quién más anda por ahí? Espero que podamos realizar esta secuencia lo más fluido posible. ¿No? Siempre recordando que la respiración en yoga es por nariz, ¿no? Todo el tiempo es inhalar y exhalar por la nariz. No, no respires por la boca, porque entonces te puede dar lo que se llama, lo que, este, mencionamos como dolor de caballo. Hola, Chío. Este, y, pues, puede hacer que nuestra práctica se, se pare, ¿no? Entonces, todo por la nariz. La respiración por nariz es porque es la forma en la que podemos controlar mejor nuestra práctica, nuestra respiración. Si respiramos por boca, muchas veces cuando estamos agitados o cansados, el aire sale muy fuerte o inhalamos con aire muy fuerte. Este, y, pues, la intención en yoga, pues, es mantener controlada esta respiración y por nariz podemos controlarla para que salga el aire más lento o para que entre el aire más lento, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Recuerda, si vas llegando, vamos a utilizar tabiques. Si tienes tabiques, este es de madera o una pila de libros. Yo aquí tengo una pila de libros que voy a utilizar. Para esta secuencia no utilizaré los tabiques para que todos utilicemos los libros, pero, bueno, si tú vas a utilizar tabiques porque los tienes en casa, pues, entonces los puedes poner cerca de tu tapete, ¿va? Yo los voy a poner aquí para que no me obstruya la visión y cuando los vayamos a requerir, les indicaré en dónde los vamos a colocar, ¿ok? Súper, entonces, ya estamos listos para empezar. Vamos a empezar, pues. Te vas a poner en tu tapete y vamos a empezar a darle movimiento a nuestro cuerpo, empezando por la punta de los pies. Entonces, vas a colocar pies en punta y bajo. Voy a inhalar cuando subo, exhalo cuando bajo. Inhalo, exhalo, uno. Arriba, dos. Punta, tres. Arriba, cuatro. Dos. Cinco. Arriba, seis. Arriba, siete. Voy arriba, ocho. Nueve. Y diez. Eso es. Entonces, ahora voy a llevar brazos hacia atrás, abro pies al ancho de la cadera y desde aquí voy a empezar ya a trabajar con la fuerza de mi abdomen. Voy a empujar mi abdomen, perdón, voy a empujar mi cadera hacia el frente con fuerza en el abdomen para abrir pecho. Inhalo ahí. Uno. Suelto y bajo, flexionando piernas. Dos. Lento. Con tu inhalación, inhalas, abro pecho. Exhalo. Dos. Dos. Vamos ahí con dos. Inhalo. Cierro. Tres. Inhalo. Cierro. Cuatro. Inhalo. Cierro. Cierro. Cinco. Inhalo. Cierro. Seis. Inhalo. Cierro. Siete. Subo. Cierro. Ocho. Arriba. Nueve. Una más. Lanzo pecho al frente. Y diez. Me quedo abajo con piernas flexionadas, me muevo hacia un lado y hacia el otro. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. En redondito voy subiendo. Vamos a hacer unas cuantas inhalaciones para prepararnos. Llevo brazos hacia arriba, inhalo. Mirado hacia los pulgares. Exhalo. Y llevo manos al centro. Inhalo. Para que se vean mis manos un poco. No, no se ve. Exhalo. Al centro. Inhalo. Junto mis palmas abiertas. Exhalo. 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 Exhalo al centro. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Al centro. Ahora sí entonces, vamos a empezar la secuencia, ya que calentamos un poquito. Voy a llevar brazos hacia arriba. Voy a juntar mis palmas. Pies abiertos a lo ancho de mi cadera. Me voy a ir hacia mi lado derecho. Para sentir el estiramiento de mi costado izquierdo. Trata de alargar lo más que puedas. Inhalo. Inhalo al centro. Alargo, alargo, alargo. Y al exhalo, voy al otro lado. Bien, regreso. Baja. Vamos a hacer un perro que mira hacia abajo, alineándonos desde cuatro puntos. Entonces vas a colocar tus manos abiertas a lo ancho de tus hombros. Y tus piernas, tus pies abiertos a lo ancho de tus caderas. Coloca dedos de los pies al piso. Eleva tus rodillas. Y empieza a dirigir tu cadera hacia arriba. Perro que mira hacia abajo con piernas flexionadas para seguir calentando nuestro cuerpo. Intenta llevar el abdomen hacia tus muslos. Quieres pegar el abdomen sobre los muslos. Pegando el cuerpo, más bien llevando el peso del cuerpo hacia atrás, hacia los pies. Respiras. Inhala profundo. Exhalo y empujo hacia atrás, hacia los pies. Inhala. Exhalo, empujo atrás. Inhala. Exhalo. Voy más hacia atrás. Ahí empieza a estirar una pierna y después la otra. Para seguir calentando el cuerpo. Mientras más estiras, más vas sintiendo la energía que se va formando en tu cuerpo. Que va calentando tu cuerpo. Empiezas a sentir ya el sudor en el cuerpo también, porque se está calentando. Está trabajando. Está activando los músculos. Ahora flexionamos ambas piernas y estiro. Flexiono y estiro. Respira ahí. Bien. Ahí recalgo mis rodillas. Abro rodillas a lo ancho del tapete y voy hacia atrás. Alargando columna, llevando la cadera lo más hacia los pies posible y cabeza al piso. Bien. Nos vamos a ir de regreso. Perro que mira hacia abajo. Pierna derecha arriba. Alarga tu pierna. Mira al frente. Y lanza la pierna adelante entre las manos. Recuerda la alineación de tu rodilla. Es importante para no lastimarte. Voy a descansar el pie de atrás al piso para poder subir a un guerrero uno. Mirada hacia el frente. Brazos bien estirados. De preferencia bien activos con manos abiertas. La pierna de atrás está bien estirada empujando el piso al mismo tiempo que la pierna de adelante. Respira. Siente la fuerza en la pierna. Siente la fuerza en el abdomen. Mantén postura. Inhalo. Inhalo. Miro arriba. Y al exhalar, manos al piso. Y llevo la pierna arriba otra vez. Fuerza en el abdomen. Alargo. Y baja. Acomodo en un perro que mira hacia abajo. Y vamos al otro lado. Izquierda arriba. Miro al frente y lanzo la pierna entre las manos. Ahí entonces acomodo el pie de atrás. Por el frente. Inhalo. Y subo. Guerrero uno. Abdomen fuerte. Abdomen controlado. La pierna del frente está bien activa. Respira. Relaja tus hombros para que no se peguen hacia las orejas. Relaja. Mira. Lo abro. Exhalo. Bájanos al piso. Y con la fuerza del abdomen llevo la pierna arriba. Arriba. Y bajo. Pero que mira hacia abajo. Respira. Voy a llevar ahora pierna derecha arriba. Y al frente. Hicimos guerrero uno. Ahora vamos a hacer guerrero dos. Descansa el pie de atrás en el piso. Con una abrazada grande voy a subir. Observa que mi espalda está alineada con mi cadera. Mis rodillas están mirando hacia afuera. Brazos largos y mi mirada está en la mano derecha en el dedo medio. Respira. Giro palma hacia arriba y voy a ir hacia atrás al guerrero exaltado con la intención de mirar hacia arriba. Continúa flexionando tu pierna. Continúa flexionando tu pierna. Regreso. Brazada grande. Manos al piso. La pierna del frente. La pierna del frente va hacia arriba. Y acomodo otra vez. Respira. Utiliza esta postura para descansar el cuerpo para volver a respirar. Tomar un nuevo respiro que te permita continuar. Llevamos la otra pierna arriba y al frente. Apoyo el pie de atrás. Y con una abrazada subo. Agarrero dos. Mirada hacia la mano izquierda, dedo medio. Mi pierna izquierda está abierta. Empujando hacia atrás. Respira. Y ahí. La fuerza en el abdomen está todo el tiempo presente. No sueltes el abdomen. Giro palma y voy atrás. De regreso exaltado, miro hacia arriba. Arriba. Regreso. Brazada grande. Manos al piso. La pierna del frente va hacia atrás. Arriba. Bajo. Bajo rodillas. Descanso atrás. Niño. Me tomo un respiro para soltar tensión. Para descansar. Vamos a utilizar ahora así nuestra pila de libros. Entonces la vas a colocar. En medio del tapete. Como les comentaba, los tabiques fácilmente los puedes estar moviendo. Los libros no, porque son más pesados. Los vamos a dejarlos ahí, sin que se muevan. Y los que nos vamos a mover somos nosotros. ¿Ok? Entonces, ya hicimos guerrero uno. Ya hicimos guerrero dos. Vamos ahora a hacer guerrero tres. Apoyándonos, si es necesario, de los libros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abrir los pies a lo ancho de tu cadera. Vamos a utilizar los libros para apoyarnos, si es necesario. Y llevar la pierna derecha atrás. A la altura de mi cadera. Apoyándome de los libros, puedo llevar un brazo al frente. Todo el tiempo con la conciencia en el abdomen, para no caerme. Puedo probar con el otro brazo adelante. Puedo probar con ambos brazos al frente. Siempre recuerda que tienes los libros para apoyarte si necesitas bajar. Trata de bajar controlado. Trata de bajar. con mucha conciencia en el abdomen, entonces vamos hacia el otro lado, llevando la otra pierna hacia atrás, llevo un brazo adelante, luego con el otro brazo, intento llevar ambos brazos al piso, puedo ir hacia atrás y después al frente, control en tu cuerpo todo el tiempo, ve regresando lento, estira piernas, descansa abajo, bien, ahí abajo, vamos a colocar nuestra pierna izquierda al frente, con el pie un poquito salido de nuestra pila de libros. Voy a empujar mi mano izquierda hacia la pila de libros, llevo la pierna derecha hacia atrás, para hacer un triángulo con mis piernas, y el brazo derecho arriba. Entonces justamente la pila de libros me permite que el piso suba, me sostenga, para poder mantener mejor mi postura y alinearme mejor. Respira ahí, trata de mantenerla todo el tiempo con conciencia en el abdomen, no sueltes la fuerza en tu cuerpo para mantener. Poco a poco voy bajando, y voy a cambiar, pues la pierna de atrás, regreso al frente, acomodo y llevo la otra pierna hacia adelante y hacia atrás. Ambas piernas están estiradas, mano derecha en la pila de libros, brazo izquierdo hacia arriba. Mantén la fuerza. Mantén la fuerza. Mantén la fuerza. Mantén la fuerza. Lentamente voy bajando. Regreso la pierna de atrás, regreso la pierna de frente, descans. Descanso abajo. Vamos a la siguiente postura, que es la postura de la media luna. Ahora, voy a colocar mi pierna izquierda en dirección hacia la pila de libros y tienes que estar un poco separado de tu pie, que no esté completamente pegado al pie. Entonces, separo, mi mano izquierda va sobre la pila de libros, empujando el piso para que los libros no se resbalen, ¿ok? La pierna me va a servir como un resorte para subir a la postura de la media luna. Si tu mano y tu pie están muy cerca, no vas a encontrar tu equilibrio. Trata de, por lo menos que estén a unos 30 centímetros entre uno y otro. Intenta mantenerte arriba. Fuerza en el abdomen, hago esos microajustes para quedarme arriba. Voy bajando lento, voy bajando la pierna, descanso abajo. Vamos al otro lado. Pierna derecha en dirección hacia los libros. Mano derecha empuja el piso. La pierna izquierda sube a 90 grados de la pierna de base. Y elevo. Por abajo voy bajando. Regreso, regreso pierna, descanso abajo. Bien, ¿cómo vamos? Siguiente postura, antes de quitar los libros, vamos a llevar la pierna izquierda adelante o por delante de nuestro, nuestra pila de libros. Y la pierna derecha la vamos a llevar hacia atrás. Pierna izquierda está flexionada y mi mano está sobre, mi mano izquierda está sobre libros. Yo estoy empujando mi rodilla para acercarla hacia mi mano izquierda y voy a abrir, llevando el brazo hacia arriba, sintiendo la fuerza en piernas. Ambas piernas están empujando el piso al igual que mi mano izquierda. Quédate arriba, sintiendo la fuerza y cómo el trabajo del abdomen te permite mantenerte en la postura. Respira ahí. Bien, regresa. Regreso pierna de atrás, regreso pierna de atrás, regreso pierna de frente y vamos al otro lado. Entonces, derecha por delante de los tabiques, o bueno, de los libros. La izquierda atrás. Mantengo mi flexión en pierna, apoyo la mano en el piso, que mi piso ahorita es la pila de libros, y voy arriba. Bien, regreso lento. Regreso, la pierna de atrás va al frente, la pierna del frente va hacia atrás. Quitamos nuestros libros. ¿Cómo vamos? Ya no vamos a utilizar los libros. Tomemos un respiro. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sigamos con el trabajo de abdomen. Vamos a ir hacia una plancha. Tus pies están abiertos a lo ancho de tu cadera, tus manos a lo ancho de tus hombros. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a hacer una plancha dinámica. Bajo y subo. Donde están mis manos voy a colocar mis codos. ¿Dónde están mis codos? Coloco manos Vamos a hacerlo Otras repeticiones más Abajo, uno Arriba Abajo, dos Arriba Abajo, tres Arriba Abajo, cuatro Arriba Abajo, cinco Arriba Recargo rodillas Descanso atrás Y ahí está sintiendo como todo el cuerpo está participando en la fuerza, en el trabajo Perro que mira hacia abajo, flexiono piernas, me voy a sentar de un brinco Saco piernas al frente Sigo trabajando abdomen Voy a flexionar piernas separando del piso Me quedo solo con el apoyo en mi cadera Puedo quedarme aquí Con brazos estirados de preferencia Para que no te estés cargando piernas Si puedes estirar, trata de estirar Mantén Flexiono, sostengo Acerco lo más que pueda hacia mí Para descansar Y vamos a hacer una más Arriba Mantengo Respiro Respiro Sonrío Si es necesario Eso me permite Decirle a mi cuerpo No pasa nada No estás en peligro Todo está bien Disfruta la práctica Acerco Y bajo Agarro espalda Relaja un poquito la tensión Que se pudo haber acumulado en cuello En hombros Llevo mis manos hacia atrás Voy a presionar mis pies y mis manos hacia el piso Para elevar mi cadera Vamos a hacer como una tabla o una mesa Arriba Presiono Subo Subo Empujo Arriba Y bajo Cuatro más Arriba Inhalo Subo Mantengo Exhalo Bajo Tres más Presiono piso Inhalo Subo Exhalo Bajo Dos más Arriba Exhalo Bajo Una más Arriba Exhalo Bajo Estiro piernas Nueva muñecas Si es que te ha estado Doliendo la presión Al piso En tus muñecas Dale ese descans A tus muñecas Muévelas Recuerda que el cuerpo Nos va a ir avisando Cuando estamos bien Y cuando hay que tener cuidado Es diferente La presión Que se siente En muñecas Si es que no tienes Alguna lesión A una lesión Propiamente Entonces Si se siente Presión Porque no estamos Acostumbrados A utilizar De esa manera La articulación Sin embargo No quiere decir Que te vayas A lastimar Pero es importante Que todo el tiempo Estés observando Hasta donde tu cuerpo Te dice Para Vamos atrás Y así como en la anterior Vamos a subir igual Nuestra cadera Pero ahora vamos a tratar De colocar Nuestros Nuestra planta De pie Al piso Completamente Con piernas estiradas Empujo Coloco mis plantas Al piso Y bajo Nos vamos a cinco Otra vez Voy a inhalar Subiendo Empujo Y con todo Control bajo Uno Voy arriba Bajo Dos Bajo Tres Cuatro Y cinco Regreso Trato de tocar Mis pies Aunque no esté Muy derecha Mi espaldita Trato de acercarme Enredondito Para descansar Me voy a girar Boca abajo Y voy a tratar De mantener Mi postura De la plancha Pes abiertos A lo ancho De la cadera Observa La postura Antes de realizarla Porque si necesitas Hacer variante La puedes tomar Al principio Voy a girar Un pie Frente al otro Apoyándome De los pies Al piso De la mano Al piso Para elevar El brazo Si esta postura Es muy fuerte Para ti Puedes descansar Tu rodilla Al piso La misma rodilla De donde vas A girar Para que puedas Subir Entonces adopta La postura Que tu quieras Dependiendo De la flexibilidad De la fuerza Que tengas O que quieras Intentar El día de hoy Y sube A la postura Mantente ahí Respiraciones Conscientes Se siente Presión En muñecas Pero bueno En algún momento Podrás descansar Regresamos Descansamos Abajo Le damos un tiempo A nuestra muñeca Para que se Descanse Y voy al otro lado Un pie Frente al otro Giro Y voy arriba Regreso Descanso Rodillas Descanso Y niño Atrás Voy regresando Lento Me coloco Sobre Las rodillas Y voy a estirar Pierna Derecha La rodilla Izquierda Está presionando El piso Voy a inhalar Y al exhalar Con mi mano derecha Quiero tocar La pierna Derecha Y el brazo Izquierdo Sobre mi cabeza Mantente ahí Respirar Regreso Lento Regreso Pierna Todo Recuerda Que tiene que ser Con mucho cuidado Para que no te vayas A lastimar Rodilla O alguna parte De tu cuerpo Alargo Inhalo Y al exhalar Bajo Regreso Regreso Lento Me pongo Me pongo boca abajo Voy a colocar Antebrazos En el piso Para elevar Mi pecho Trata de mantener Tus piernas Juntas Tus pies Todo el tiempo Están juntos Piernas juntas Siente como Tu abdomen Se alarga Pecho abierto Amorosa Hacia atrás Si puedes Estirar Brazos Estíralos Para subir Un poco más Empujando Tu cadera Todo el tiempo Hacia el piso Ahí también Siente presión En tu espalda Baja Estás dando Masaje A esa zona Todo el tiempo Observa Cómo siente Tu cuerpo Y hasta Dónde Puedes ir Regresando Lento Vas a colocar Tus palmas Una encima De la otra Mejilla Descansa Voy a descansar Ahora La otra Mejilla Lentamente Me apoyo Para subir Y para ponerme Boca arriba Llevo rodillas Hacia mi pecho Me beso Hacia un lado Y hacia el otro Para descansar Mi espalda Voy a estirar Mis brazos En cruz Mis piernas Las dejo Caer Hacia mi lado Izquierdo Mi mirada Hacia el lado Derecho Voy a regresar Al centro Y voy al otro Lado Haciendo una torsión Regreso al centro Llevo pierna derecha Arriba Estiro a la izquierda Mi pie derecho Lo quiero llevar Hacia mi mano izquierda A ver si alcanzamos Si no llegas Tan cerca No pasa nada A lo mejor Llego aquí Está bien Hacemos un poco De torsión Miro a la izquierda Miro al otro lado Miro al otro lado Regreso arriba Flexiono Flexiono Voy con la otra pierna Estiro y cruzo Regreso Regreso Estiro piernas Me quedo unos segundos Ahí Descansando En postura De shavasana Postura de relajación Observa cómo está tu cuerpo Si necesitas hacer cualquier movimiento previo Antes de relajarte Hazlo Y si no Solo suéltate Permite que tu cuerpo se relaje Si te es posible Cierra los ojos Y simplemente Observa tu cuerpo Observa cómo te sientes Si te sientes diferente Antes De la práctica Que ahora Observa si hubo algún cambio En tu cuerpo En tu mente En tu mente Vas a inhalar profundo. Y al exhalar vas a empezar a darle movimiento a tu cuerpo. Mueve tus manos, mueve tus pies, mueve tus brazos, tus piernas. Mueve tus manos, mueve tus manos, mueve tus manos. Mueve tus manos, mueve tus manos. Mueve cómo tu cuerpo te lo pida. Antes de irte a la postura fetal. Y ponerte en postura cómoda. Antes de terminar la sesión, agradece a tu cuerpo por lo que te permitió el día de hoy. Hoy quizá no haya sido para ti una secuencia fácil, pero el trabajo y el proceso que pudiste realizar es importante para tu cuerpo. Entonces, agradecele a tu cuerpo lo que hizo por ti hoy. Agradecele a tu mente que estuviera presente. Date un abrazo. Dale un apapacho a todas las partes de tu cuerpo, tus brazos, tu cuello, tu cabeza. Tu abdomen, que estuvo trabajando mucho el día de hoy. Tus piernas. Espero que te haya gustado esta práctica. Una práctica un poco más intensa, pero que te va a llenar de mucha energía para tu día. Si tienes alguna pregunta, algo que comentar, te leo un ratito. ¿Qué tal te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué parte de la secuencia te costó más trabajo? ¿Te fue fácil o te fue difícil trabajar con tu pila de libros? Como te comento, bueno, yoga utiliza muchos props. Uno de ellos son los tabiques, pero bueno, ahorita... No tenemos normalmente ese tipo de material, entonces podemos adaptarnos. Fuerte la clase, pero te gustó, qué bueno. Tere, estuvo fuerte. El cuerpo nos va diciendo... Nos va diciendo exactamente qué es lo que necesitamos trabajar. Y a veces va destapando justamente ese tipo de molestias que nos permite decir, por aquí tenemos que trabajar. Si te duele la cadera derecha, entonces hay que trabajar más para ir soltando, para ir liberando. Quizás está ahí como muy tenso. En casa puedes utilizar... Si fue difícil con la pila de libros, puedes utilizar cualquier cosa que te permita mantener el equilibrio, pero que no se vaya a deslizar. Ten mucho cuidado con eso. Los brazos tiemblan. Sí, estuvimos haciendo mucha fuerza en brazos. Espero que ya las muñecas ya no te duelan. Nada más es como la presión, ¿no? Que se va sintiendo, pero posteriormente ya sientes mucha más relajación. La postura de la media luna es difícil. Efectivamente, es mucho control en el abdomen. La fuerza de la pierna para mantenerla arriba. Entonces, siempre hay como algo que podemos ir trabajando, que podemos ir probando. Y esto nos permite justamente como tener algo más que alcanzar. Algo más que alcanzar, que ese es el objetivo de yoga. Siempre ir un paso más, porque nuestro cuerpo nos va regalando eso. Poder ir un poquito más allá. De eso se trata. El equilibrio a veces cuesta, y eso es lo que tenemos que trabajar. Practicar, practicar el equilibrio, y poco a poco vas a ver que vas a ir dando un poco mejor. La media luna. La media luna se les hizo un poco complicada. Les gustó. ¿Qué tal la plancha girada? La plancha girada, que es donde tenemos nada más los pies y una mano, y la otra está arriba. ¿Esa les costó más o no? ¿Ocupaste un banquito, Matilde? ¿Está bien? Si a ti te funcionó el banquito, ocupa lo que tú necesites, pero que tengas estabilidad. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la sesión. Espero que puedan practicarla. Si tú quieres, la puedes practicar posteriormente para tener mucha más fuerza, mucho más equilibrio. Todas las veces que lo puedas realizar, está increíble. Y si no, puedes realizar todas las secuencias que hemos estado teniendo a lo largo de estas semanas. Qué bueno que te gustó la media luna, la plancha girada, Andy. Pues sí, son diferentes posturas que hay que probar y a ver cómo nos sale. A veces nos puede salir, a veces no, y eso se trata. Súper, pues qué bueno que les haya gustado y pues yo les mando un abrazo. Espero que estén muy bien, que tengan una excelente tarde y nos vemos la siguiente semana. Jueves a las 12. Que estén muy bien. Bye.